Aquí tengo de nuevo un LED RGB automático o LED camaleón, y les quiero mostrar en el microscopio cómo luce el circuito que hace que cambie de color. En un video anterior ya les mostré cómo funcionaba, pero como usé mi microscopio casero, no se veía en los detalles del chip, así que hoy quiero hacerlo mejor. Primero, vean cómo por dentro hay tres cuadritos que son los que emiten las luces, y están conectados con unos alambres a la terminal de tierra, luego a ese microchip, y por el otro lado tiene uno que se conecta al pin positivo. Si acerco más, se puede notar su estructura interna, tiene lo que parece ser un capacitor, seguramente es para generar los pulsos con los que trabaja. En medio se observa un arreglo similar a un divisor de frecuencia, que ya he visto en otros chips anteriores. Esta parte es la que les da el tiempo de encendido y apagado a los LEDs. Y por acá se notan tres estructuras en forma de zigzag, estos son seguramente los transistores de salida para cada color. Me sorprende mucho ver cómo los diseñadores lograron meter todo este sistema en un encapsulado tan pequeño, y que solo necesita de dos pines para funcionar.